Música Querido Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque Cristo será cumplido un año más También, si hay otros cumpleañeros, Señor, queremos pedirte que Tú los bendigas Que guíes sus pasos en la vida Que este nuevo año de vida que comienzan sea prosperado y bendecido En el hogar, para los que están en el hogar cumpliendo En el trabajo, para los que trabajan En los estudios, para los que estudian Dales tu bendición En el nombre de Jesús, Amén Feliz cumpleaños Amén Así que le vamos a dar el tiempo al pastor Quien tiene el tema esta mañana, tiene su parael Muy feliz sábado a todos Y feliz cumpleaños Hemos sido bendecidos No sabía que ese pajarito cucú existía Siempre aprendemos algo, ¿verdad? Y qué pajarito más malos La naturaleza pues nos enseña grandes lecciones Y Dios creó la naturaleza así como un libro Es un libro que nos enseña No debemos ser egoístas Mañana es un gran día Comenzamos una campaña Pero A los que tengan estudios bíblicos A los que tengan estudios bíblicos Y quieran que le hagamos una visita Se comunican conmigo Para ir Yo los recojo en su casa Y vamos a hacer la visita Y después los dejo en su casa otra vez A ver si para el otro sábado El Señor Gana los corazones Y Johan tendría un lindo bautismo acá Johan Arreglaríamos para que hagas el bautismo Con la gracia de Dios ¿Está bien? Y la otra semana Tenemos unas campañas Que son de ancianos Yo voy a predicar uno de los días también Esa va a ser virtual también, ¿verdad? Y las cuatro iglesias Pues que dirigimos en el distrito Todas están involucradas En este En esta caravana De evangelismo Que fue programada por la Unión Centroamericana Estamos dando cumplimiento a un rol Que nos dieron Así que Vamos a orar para ir al tema Padre nuestro Bendice tu palabra Permite Señor Que el mensaje sea claro Que sea oportuno Hemos escuchado Durante la mañana Distintas enseñanzas Y Te ruego que La Biblia A través de la Biblia Tú nos hables En esta hora En el nombre de Jesús Amén El título De El mensaje Del sermón de esta mañana Es el que está aquí Dios No nos olvida Así se llama Y como ejemplo Quiero invitarlos A abrir su Biblia En Mateo capítulo 11 Mateo capítulo 11 Quiero darle la bienvenida A la hija de Gabriel Brasil Gabriel Brasil es el apellido Pero también es de Brasil Tal vez aquí no la conocen O ya la conocen más ¿Estás asistiendo acá? Segundo sábado Muy bien ¿Por qué no nos das Un saludo en portugués A todos los presentes? Bien fuerte En portugués Suena igual que en español Que en castellano Muy bien Saludos a la familia Su hermana Su papá Su mamá Y es bienvenida En esta iglesia ¿Dónde está nuestra secretaria Rosario? Anda de paseo Bueno Ahí le encargo Para que la conquisten Y se la traigan para acá Y la pongamos De una vez a trabajar Ya Angie la va A asumir Muy bien Entonces Dice Mateo Capítulo 11 Cuando Jesús Terminó de dar Instrucciones A sus doce discípulos Se fue de allí A enseñar Y a predicar En las ciudades De ellos Ese era el ministerio De Jesús Enseñar Predicar Y sanar Esas tres cosas Hacía él Enseñar Predicar Y sanar Toda su vida Giraba en torno A esas tres Actividades Y al oír Juan En la cárcel Los hechos De Cristo Le envió Dos de sus discípulos Juan El bautista Estaba encarcelado Y escuchó Lo que Jesús Estaba haciendo Y las visitas Le eran permitidas A Juan Ahí en la cárcel Así que Cuando llegaron Unos Disípulos De Juan A visitarlo En la cárcel Algo Muy tremendo Le pasó a Juan Que le puede suceder A cualquiera De nosotros Es una herramienta Poderosa Que usa Satanás Contra las hijas De Dios Contra los hijos De Dios ¿Cuál será Ese dardo Fatal Letal Esa Esa arma Poderosa Que usa el diablo Contra las hijas Y los hijos De Dios Aquí lo usó Con Juan Se llama Duda Duda La duda Destruye La duda Separa La duda Aleja La duda Divide Y es uno De los dardos Ponzoñosos Que Satanás Utiliza Contra los hijos Y las hijas De Dios No podemos Permitirle a él Que él Introduzca En nuestro pensamiento Dudas Dudas Con respecto A las decisiones Que tomamos Como iglesia Cuando como iglesia Apoyamos una decisión No podemos Permitir que la duda Se penetre En nuestra mente Se integre En nuestra mente Debemos confiar Porque son decisiones Colectivas Decisiones Consensuadas Colegiadas Donde todos Consultamos a la iglesia Y tomamos un voto Como iglesia Y entonces Lo que la iglesia Decide Eso Es lo que Se debe hacer No se hace Lo que el pastor Dice El pastor Tiene ideas Yo tengo Una de ideas Por ejemplo Una campaña Johan Hagamos una campaña Pero si la iglesia Dice No pastor No vamos a hacer Ninguna campaña No se hace Porque quien manda El pastor O la iglesia Quien manda La iglesia La iglesia Cuando vota Es la que está Tomando las decisiones Así que Debemos confiar En que Dios nos guía Como iglesia Como cuerpo Cuando tomamos decisiones No podemos permitir La duda En nuestra familia Si usted permite La duda Dentro de su matrimonio Su matrimonio Va a la ruina Porque ya Hay una cuña Una cuña Es algo que se mete Aquí en la madera Y se hace un hueco Y empieza con eso A mover A mover Hasta que logra Abrir la madera Satanás Mete sus cuñas De dudas En un matrimonio Hasta que lo destruye A una familia Hasta que la destruye Nada lo va a hacer Cesar a él ¿Tenemos ejemplos de eso? Claro Juan el Bautista Tuvo un ministerio Prominente Él fue enviado Delante del Mesías Para preparar El camino del Mesías Él dijo El que viene Detrás de mí Es más grande Que yo Porque era Primero que yo Y no soy digno De desatar O de atar La correa De su calzado El que viene Detrás de mí Juan iba adelante Preparando el camino Para la manifestación Del Mesías Y yo le vi Dice él En el Jordán Yo le vi Que el Espíritu Santo Como paloma Descendió sobre él Y se posó sobre él Y yo le vi Escribe en la Biblia Yo le vi Dice Juan Y he dado testimonio Que este es el Hijo de Dios Pero ahora Estaba pasando una prueba Una prueba Como la que cualquiera De nosotros Puede pasar Quiero dar gloria a Dios Por el testimonio De nuestra hermana Eso que le pasó a usted Le ha pasado a otros Pero no lo han Podido contar Verdad Que terrible Que esos piedrotas Grandes Se desprendan Y justo le va a dar En el vehículo Donde ellos iban Gracias a Dios Que la familia Está sana Y está bien Verdad Y el carrito Se lo van a arreglar Se lo van a dejar Más bonito Porque lo van a pintar La ruta 27 Jesús Perdón Juan Estaba en la cárcel Aparentemente Olvidado por Jesús Le permitían A Juan Recibir visitas De sus seguidores De sus discípulos Él tenía seguidores Y necesitaba Una confirmación De parte de Jesús Porque la duda Lo atormentó Noten ustedes Que un hombre de Dios Tan grande Como este Jesús dijo De Juan De los nacidos De mujer No hay otro profeta Más grande Que Juan Sin embargo Él no estuvo Exento A que un dardo De duda Lo alcanzara Y casi lo destruye Casi lo destruye Él se tiene que haber Preguntado muchas cosas ¿Qué hago yo aquí Solo? ¿Qué hago yo aquí En este momento De mi vida? Debe haber tenido Por ahí Por los Cerca de los 27 años Algo por ahí 28 años Era joven todavía ¿Y por qué Si Jesús Es el salvador No hace nada Y tampoco Me viene a ver Él recibía Visitas Pero de sus Seguidores Recuerden que Juan el Bautista Tenía seguidores Pero él Había cumplido Su ministerio Había llegado Al fin De su ministerio Había hecho La voluntad De Dios Así que ahora Satanás Lo alcanza Con sus Dardos De duda No permitas Que en tu vida Entren Las dudas Cuando hay alguna duda Con respecto a algo Familiar Con respecto a algo Laboral Con respecto a algo Espiritual Desecha La duda Debemos Desecharla Y rechazarla Con todo el corazón Y Dejar que Ocupe Su lugar En lugar de la duda La confianza La confianza Entonces Juan Tomó Una decisión Necesitaba Una confirmación Si Jesús Es el Mesías ¿Por qué yo estoy Solo En esta cárcel Olvidado Aparentemente Olvidado Y por qué No ha hecho Nada Si es un Mesías Y es poderoso Bueno La vida De Juan Había sido De labor Activa Y la lobreguez E inactividad De la cárcel Le abrumaban Enormemente Mientras pasaba Semana Tras semana Sin traer Cambio Alguno El abatimiento Y la duda Fueron apoderándose De él Yo creo que Podemos entender Un poco esto Hay personas Que son muy activas En su vida Diaria Una dueña De casa Un trabajador Una trabajadora Alguien Que está Aún sin trabajo Puede ser muy activo En hacer cosas Distintas actividades Y la vida De Juan El Bautista Nos dice El espíritu De profecía Que fue Una vida Activa Él pasaba En el río Estaba predicando Estaba haciendo Siempre llamados Me imagino Que pasó Mucho tiempo En oración Atendía a la gente Era una vida De una persona Activa Y ahora De repente Se encuentra Así como Nos pasó A nosotros En la pandemia ¿Recuerdan Los primeros días De la pandemia? Cuando nos Encerraron A todos Yo no voy A analizar Si era bueno O no era bueno Lo único Que sé Que todos Dimos Demostración De nuestra Ignorancia Desde el mismo Gobierno Hasta todos Nosotros Porque no sabíamos Nunca Nos tocó Una pandemia Entonces Claro Las autoridades De gobierno Tomaban Medidas No utilicen Las mascarillas Y después Las mascarillas Todos teníamos Que utilizarla Porque estaban Tratando de ayudar Así lo veo yo Dentro de sus Limitados Conocimientos No sabíamos Que era una Pandemia Pero que terrible Fue estar Encerrados Sin poder Hacer el trabajo Sin poder Ir a estudiar Los muchachos Estudiando por computadora Con las universidades En los colegios Otros por teléfono Y el único Momento Que teníamos Para salir Era ir De compras En ciertos Horarios Iban los adultos Mayores Muy temprano Más tarde Iba la otra Gente En los supermercados Había que hacer Filas Distanciadas Para poder Entrar a comprar Azúcar Entrar a comprar La leche Que se yo El pan Las cosas diarias Se imaginan ahora Este hombre Activo Lleno de vida De energía De poder De Dios Joven Todavía Encerrado En una mazmorra En una cárcel Preguntándose Tal vez Que hice mal Porque Él no era Un delincuente Los que delinquen Van a la cárcel Pero Él no era Un delincuente Sin embargo Estaba allí Preguntándose Cosas Y eso Hace Satanás Con las hijas E hijos de Dios Cuando pasamos Por un momento De crisis Entonces Empezó a lanzar Sus dardos De dudas Para que Juan Dudara De todo Habiendo Juan Dicho Ahí en San Juan Capítulo 1 Dice El que me envió A bautizar Con agua Me dijo Sobre quien Veas descender El espíritu Y que permanece Sobre él Ese es el que Bautiza con espíritu Santo y fuego Y yo le vi Dice Juan Yo lo vi Con mis ojos Vi cuando descendió El espíritu Como paloma Y se posó Sobre él Y he dado testimonio No dejé de declarar Que era el hijo de Dios El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Cumplí con mi ministerio Pero que hago aquí Ahora Encerrado Pasaban las semanas Dice el espíritu Profecía Nada cambiaba La misma lobregués La misma rutina Que desesperante Y en un momento Necesita confirmación Necesito que Que Dios haga algo Especial Que Dios me hable Y a ti Te va a ocurrir Lo mismo La duda Es una herramienta Es un arma Poderosa De Satanás Para hacernos dudar Mientras que Dios Lo que nos pide Es confianza Ten fe Decían en la mañana Las salvaciones Por gracia Decía Emilce Por medio de la fe Confiamos Que Dios nos salvó Confiamos Eso dice él Que al morir Jesús en la cruz Fuimos reconciliados Con Dios No por nuestras obras Sino por lo que Jesús murió En la cruz Cuando él murió Fuimos reconciliados Perdonados Limpiados Con su sangre Y fuimos Justificados Por él Y nosotros Debemos vivir Como dice la Biblia El justo Y la mujer justa Vivirán por la fe Confiando En ese evento Que sucedió De la justificación Por la fe En Cristo Dios nos pide Confianza A Adán y Eva En el huerto del Edén Satanás también Los hizo Dudar Los hizo dudar De la palabra de Dios Entonces la duda Es una cosa tremenda Por eso el título Del tema de hoy Se llama Dios No nos Olvida Y quiero Que sepas Que Dios No se ha olvidado De ti No se ha olvidado De tus necesidades De tus aspiraciones Aunque estés pasando Tribulación Haya momentos De prueba Tan duros Como el testimonio Que dio la hermana Con los garbanzos Pero ese testimonio Hermana Que usted dio Nos edifica a todos Porque no fue Abandonada No tuvo Sobreabundancia Pero tampoco Le faltó nada Interesante Dios cuidó De esa familia Sus discípulos No le abandonaron Cuando estuvo En la cárcel Juan Se les permitía Tener acceso A la cárcel Y le traían Noticias De las obras De Jesús Y de como La gente Acudía a él Pero preguntaban Por qué Si ese nuevo Maestro Era el Mesías No hacía algo Para conseguir La liberación De Juan ¿Cómo podía Permitir Que su fiel Heraldo Perdiese la libertad Y tal vez La vida? En otras palabras Cuando lo visitaban Le decían Pero Si fuera el Mesías El que está allá Fuera libre El que anda por ahí Algo haría ¿Por qué no hace nada? Estos comentarios Que hacían Los amigos De Juan Sus discípulos Que lo visitaban En la cárcel Sembraban En él La tormentosa Duda No dejes Que la duda Te alcance Es un arma Poderosa Del diablo Para minar La confianza Que Dios nos pide Que tengamos en él Estas preguntas No quedaron Sin efecto Sugirieron A Juan Dudas Que de otra manera Nunca le habrían Presentado Satanás Se regocijaba Al oír Las palabras De esos discípulos Y al ver Cómo lastimaban El alma Del mensajero Del Señor A veces Hay consejeros Que son molestos Se acuerdan De Job Y los amigos Mira arrepiéntete Quizás Que hiciste Y si te arrepintieras Dios no te trataré Yo no hice nada Decía Juan Yo no hice nada Algo Un propósito Tendrá Dios Con todo esto Que me está pasando Pero yo no hice nada Y argumentaba Contra Dios Hasta que le dijo A los amigos ¿Saben qué? Consoladores molestos Me soy todos vosotros Consoladores Mejor quédense calladitos A veces pues Es como cuando hay un funeral ¿Verdad? Y uno llega al funeral Y yo me quedo callado Porque no sé qué decirle A la persona En ese momento No lo he vivido No lo entiendo Solamente prefiero Darle un abrazo Y no decir Es la voluntad de Dios Que se murieran Por ahí en una hermana Me decía en un lugar Un día Pastor esta hermana Está muy viejita Y no se muere Y yo ¿Cómo vamos a desear La muerte? ¿Verdad? ¿Con cuánta frecuencia Nos dice el deseado De toda la gente? Páginas 185 186 ¿Con cuánta frecuencia Los que se creen Amigos de un hombre O una mujer Buenos Y desean mostrarle Su fidelidad Resultan ser Sus más peligrosos Enemigos ¿Con cuánta frecuencia En vez de fortalecer Su fe Con palabras de aliento Le deprimen Y le desalientan Con los comentarios Que hacen? Debemos ser cuidadosos Con nuestros comentarios Para inspirar Confianza Y fe En Dios Quiero esta mañana Darle gracias a Dios Porque hermano Calvo Se vino con Con su hijo ¿Verdad? Los vi salir Y me le pregunté Aquí a Amena ¿Qué le pasaría A la familia Calvo? Se fueron Y entonces vinieron Las dudas No te quieren oír No quieren ver La cara del pastor ¿Qué será lo que pasó? ¿Tuvieron algún problema? Tal vez lo llamaron De emergencia ¿Qué será? Están aquí Están aquí Las dudas Las dudas Dañan Hay que rechazar La duda Y sacarla Del corazón Para que tome Lugar la fe ¿Cómo se saca La duda Del corazón Pastor? Bueno Jesucristo Es el que se encarga De sacar la duda Cuando pedimos Ayuda en oración ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la respuesta? Las circunstancias Que rodeaban A Juan el Bautista Eran utilizados Por el tentador Para hacerlo Dudar Del amor De Dios ¿Qué quería Satanás Que dudara? ¿De qué? Del amor De Dios ¿De qué quiere Satanás Que tú dudes Del amor De Dios De que Dios Realmente te ama? Eso es lo que Él busca En el fondo Y yo creo Que esta es una De las más grandes Pruebas Que un creyente Puede vivir Que logre Entrar La duda En la cabeza Por palabras Que escucha Por actitudes Por situaciones Injustas En fin Y a veces Pueden vivirse En la iglesia Situaciones injustas Y entonces Viene la duda Y con la duda Él mina La confianza Y destruye La confianza En el amor De Dios Debemos confiar En que Dios Nos ama Debes confiar En que Dios Te ama El enemigo Le insinuaba Que todos Se habían olvidado De él Aún el Señor Jesucristo Así que necesitaba Una confirmación Que le aprovechando La circunstancia Que hacía Satanás Con Juan Insinuándole Eso como le insinuaba No es que se escuche Una voz Es que Juan Estaba solo Encerrado Sin movimiento Pensando En esas circunstancias Uno piensa Y piensa Y le vienen ideas Y pensamientos En esas ideas Y pensamientos Es donde iban Filtrados Los dardos De fuego Del enemigo No permitas Que la duda Alcance tu corazón Porque te va A destruir Y esa es la batalla Más grande Que tenemos Confiar En que Somos Amados Amadas De Dios Y mi sermón De esta mañana Apunta hacia eso No porque quiero Ganarme sus corazones Sino porque Quiero Que En tu corazón Sembrar Esa semilla Fortalecer Esa semilla De esperanza Y de confianza Dios me ama Soy precioso Para él Soy preciosa Para él Me ama Así como soy No te preguntó A ti Ni a mí Si estábamos de acuerdo Que él sacrificara A su hijo Para salvarnos Esa fue una decisión Que él tomó Por amor Nos amó Antes de nacer Antes de formarnos En el vientre Dice En Jeremías 1.5 Juan el Bautista Nos ha enviado A ti Le dijeron Los discípulos A Jesús Para preguntarte ¿Eres tú El que había De venir O esperaremos A otro? Esta es la gran pregunta En esta pregunta Se revela Que él estaba Luchando Con la duda Estaba luchando Con el abandono Estaba luchando Con la aparente Inactividad De Jesús Que no iba A hacer algo Por él Estaba luchando Eres tú Pregúntenle Si es él O no Pero si él Había dicho antes Yo le vi Y he dado testimonio Que este es el Hijo de Dios Había hablado Del Hijo de Dios Había predicado Del Hijo de Dios Había bautizado A Jesús Vio descender El Espíritu Sobre él Como paloma Vio Lo vio Que permaneció Sobre Jesús Y ahora Mandaba preguntar Si era él O no era él O era otro El que había que esperar Pobrecito ¿Verdad? Que dura Y la vida cristiana Es así Para todos nosotros Tal vez no estás En una cárcel Pero hay situaciones A veces Que son verdaderas Prisiones Circunstancias Que nos rodean Que se transforman En verdaderas prisiones Ayer hablaba Con una persona Tarde noche Que me decía Las circunstancias Que me rodeaban Eran tan deplorables Familiarmente En mi trabajo Pastor Que pasó Varias veces Por mi mente Tomar mi carro Y tirarme Por un precipicio Con todo y vehículo Cuando iba manejando Me venía la idea Tírate aquí Y que todo esto Se termine Y se te van a acabar Los problemas Duda Lucha contra la duda No la permitas Confía en Dios Confía en tu iglesia Confía en las decisiones Que toma tu iglesia A menos que el pastor Tome decisiones Solo Pero por lo menos En esta iglesia Y en ninguna De las que yo dirijo Yo tomo las decisiones Yo pregunto Iglesia Vamos a tomar Esta decisión Estamos de acuerdo Vamos a votar Y todos votan Si, no Libremente Pero siempre se hace Lo que diga La La mayoría Aunque sea 50% Más uno Es mayoría Y cual es el consejo Que Dios ha dado A la iglesia Que cuando hay mayoría La minoría Debe sujetarse A la mayoría Y eso se llama Humildad Y en la iglesia Hay que ser Humildes Humildes Para aceptar Los dictámenes De la iglesia Cuando sus hijas O hijos Los hijos Y hijas De Dios Luchamos Con la duda Dios Está ahí Y nos Responde De la manera Más convincente Como lo hizo Jesús Jesús no le dijo Digan la cual Que sí Que soy yo No dijo eso Jesús le contestó Con hechos En esa misma hora Sanó a muchos De enfermedades Y plagas Y de espíritus malos Y a muchos ciegos Dio La vista Esas eran las obras Que realizaría El Mesías Según lo Escrito por los profetas Le respondió A Juan Con hechos No con palabras Los hechos Son más poderosos Y Dios Lo sabe Cuando los garbanzos Se extienden Y alcanzan Y sobran Y uno se pregunta ¿Cómo alcanzaron Los garbanzos? Si apenas alcanzaba Para los que estamos Esa es una respuesta Que viene de Dios Y no significa Que va a comer Siempre garbanzos Gracias hermana Por su testimonio Tan bonito Tan especial Cuando alguien Es sanado De una enfermedad Aquí estoy Segurísimo Que más de alguien En algún momento Clamó a Dios Por alguna enfermedad Y hoy está aquí Está viva Está vivo Dios contesta Con hechos Y a veces Con milagros Domésticos Con milagros Domésticos Usted va manejando Su carro Y ve que la combustible No le va a alcanzar Y todavía le falta Mucho para llegar A una gasolinera Y no sabe Cómo le alcanza El combustible Y alcanza a llegar Justo a la gasolinera O llega a su casa Mete el carro Y en ese momento Se cae la caja de cambio Justo estacionado En casa Se cae la caja de cambio Podía haber sucedido Antes En cualquier carretera En un freeway Pero fue Y sucedió Justo que estacioné El carro Apagué el motor Y se cayó Toda la caja de cambio Entonces para que Vengan No tengan que contratar Una grúa Y todo eso Milagros domésticos Son muchos Los milagros domésticos Que Dios hace Hay momentos En la vida Hermanos y hermanas En que necesitamos Respuestas evidentes De parte del Señor Respuestas a nuestras oraciones Que no dejen lugar a dudas Y el se encargará De hacernos saber Que el aun Esta allí Porque Dios No se ha olvidado De ti Y como este Es mi primer sermón Del año Dos mil veintitrés En la iglesia Del Roble Quiero poner En su corazón Y en su mente Este pensamiento Dios No se ha olvidado De mi No se ha olvidado De mi familia Dios Los tiene en cuenta Dios no se ha olvidado De mis oraciones Dios No se ha olvidado De ti Tampoco se olvidó De Juan Jesús le mandó A decir Cuéntenle a Juan Lo que han visto Y lo que han oído Mis obras Las obras Hablan más fuerte Que las palabras Porque así lo ha prometido He aquí yo estoy Con vosotros ¿Cuántos días? Todos los días Hasta el fin del mundo La promesa está ahí Al alcance De nuestra fe Debemos confiar Debes confiar Que estás Yendo en la dirección Correcta Y aún debes confiar Que si por alguna razón Estuvieras yendo En una dirección Incorrecta Si tu vida Es una vida De oración Y de consulta Dice la Biblia Encomienda a Jehová Tu camino Y él enderezará Tus veredas Cuando tengas miedo De tomar una decisión Porque no estás segura Porque no estás seguro O ya tomaste la decisión Toma la decisión Y ponla en manos de Dios Y avanza con fe Avanza con confianza Recuerdo nuestra hija mayor Cuando comenzó a estudiar No estaba segura De su carrera La animamos con mi esposa La alentamos con mi esposa Y hoy Se siente muy feliz En lo que está haciendo Ya a fin de año Se gradúa Después de Casi siete o ocho años De estudiar No tengas duda Desecha la duda Y el temor Y el temor Se desvanecerá Porque la confianza En Dios Tomará El lugar En tu corazón El primer lugar Cuando las pruebas Azotan la confianza De las hijas E hijos de Dios Se olvidará Dios Se olvidará Dios Elena de Juay Comenta Noten ustedes Lo que les voy a mostrar A continuación Eche para su saco Conocen esa expresión ¿Verdad? Eche para su saco Coseche para sí mismo Vean Se olvidará Dios Olvidará el Señor A su pueblo En esa hora De prueba ¿Olvidó acaso Al fiel Noé Cuando sus juicios Cayeron sobre el mundo Antediluviano? No Había un arca Para Noé Había comida Para Noé Dentro del arca ¿Olvidó acaso Alot Cuando cayó Fuego del cielo Para consumir Las ciudades De la llanura? Dios salvó Y lo sacó Con ángeles Que lo llevaron De la mano ¿Se olvidó De José Cuando estaba Rodeado de idólatras En Egipto? Estas preguntas No son mías Estas preguntas Aparecen en el libro El conflicto De los siglos Por eso le digo Y eche para su saco ¿Se olvidará Dios De ti? ¿Se olvidará Dios De ti? ¿Se olvidará Dios De ti? ¿Se olvidó De ellos? No Dios no olvida A sus hijas Y a sus hijos Menos aquellos Que han gastado Tiempo En su servicio ¿Se olvidó De Elías Cuando el juramento De Jezabel Le amenazaba Con la suerte De los profetas De Baal? ¿Se olvidó De Jeremías En el oscuro Y húmedo pozo En donde había sido Echado? ¿Se olvidó Acaso De los tres jóvenes En el horno ardiente De Daniel En el pozo De los leones De adónde salió El agua Que bebió Y después Se volvió A dormir Estaba tan depresivo Que se volvió A dormir Ni las gracias Dios Volvió a despertarlo El ángel Le dijo Toma Bebe Come Y bebe Porque el largo Camino No te resta Y empezó A caminar 40 días Y cuando Jeremías Fue puesto En el pozo En el ciénago Ahí Oscuro Para que muriera Dios utilizó Un hombre bueno Siempre en la vida Hay personas nobles Siempre hay gente buena Debemos ser agradecidos Con las personas Que son nobles Que nos ayudan Que nos echan la mano En momentos de necesidad De apuro De apremio O que tienen una palabra De aliento En un momento oportuno Debemos ser agradecidos Porque son instrumentos Que Dios utiliza Para llegar A nuestro corazón En tu trabajo En tus estudios En tu hogar En tu vecindario Hay gente buena también El enemigo quiere Que desconfiemos De sus promesas De las promesas de Dios Quiere hacerte sentir Que estás sola Que estás solo Pero no es así Las evidencias de su amor Están por doquier Y la más grande evidencia Su entrega Su muerte Por nuestros pecados Son la más grande evidencia De su amor inmutable Y de sus promesas Que no cambian Porque yo Jehová No cambio Dice el pasaje bíblico De Malaquía Debemos confiar Como lo hizo El profeta Habacuc Y decir Aunque la higuera No florezca Ni las vides Haya fruto Si no florece La higuera ¿Qué pasa? Porque es necesario Que la higuera florezca O el árbol frutal Florezca En la casa Tenemos un aguacate Y un limón Y entonces Yo a veces Me asomo a mirar Y empiezo a mirar El aguacate A ver si florece Porque si florece ¿Qué van a ver? Muchos aguacates Y si florece el limón Van a ver muchos limones Mecinos Que son bien caros De comprar Y el arbolito Echan Entonces el profeta Está diciendo Aunque no florezca La higuera No florezca La higuera Ni en las vides En las ramas De uva No haya frutos Aunque falte El producto Del olivo ¿Cuál es el producto Del olivo? El aceite ¿Y para qué Se usa el aceite? Para cocinar Para amasar Para tantas cosas Que son útiles Gracias por Por estar atenta Al mensaje Aunque falte No hay aceite Dice Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la majada Y no haya vaca Si no hay ovejas Ni vaca ¿Qué no hay? No hay leche Y si no hay lechita Tampoco hay Queso Requesón Cuajada No hay ninguna cosa más Así que aunque falten Las ovejas Y las vacas Es tremendo Lo que él está diciendo Ahí tiene un trasfondo Esta declaración Y dice Y las vacas En los corrales Con todo Aunque todo faltare Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación El Señor Es mi fortaleza Siempre Lo amaré Siempre Le serviré Siempre Confiaré Por nada del mundo Permitamos que la duda Se apodere de nuestro corazón Por nada del mundo Dudemos que Dios Está con nosotros Aún en las más Extremas situaciones De prueba Él siempre Está contigo Porque así Lo prometió Con él Estaré yo En la angustia Con ella Estaré yo En la angustia He aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Así que esta mañana Me gustaría Que salga usted De este templo Pensando No voy solo No voy sola Y este año 2023 Lo voy a enfrentar Confiando en Dios En todas circunstancias Él será Mi fortaleza Él será Mi escudo Él será El fundamento De mi vida Mi tesoro No podemos evitar Que la duda Nos alcance Y que vuele Y revolotee Alrededor Los pensamientos Vienen Como a Juan Pero si podemos Evitar Espaciarnos En ella Y darle lugar Para que haga Un nido En nuestro corazón Y en nuestra cabeza Hay que espantar La duda No dejar Que haga un nido Allí Y se entrinchere Desecha la duda De tu corazón No dejes Que se quede ahí Echando raíces Así como la duda Azotó el corazón De Juan En la cárcel También Satanás La usó Contra el pueblo De Dios Israel también Se vio afectado Y esto se aprecia En la siguiente pregunta El pueblo de Dios En unas circunstancias También dudó Y se preguntaron Lo siguiente Pero Sion Israel dijo Me dejó Jehová Esto es una afirmación No es una pregunta Ellos ¿Cómo se sentían? Abandonados Me dejó Jehová El Señor Se olvidó de mí Que terrible es Ese pensamiento Ese pensamiento Paraliza la vida Destruye la vida Y el enemigo Se aprovecha a veces De que el primer pensamiento Al abrir los ojos Sea de temor Al despertar De incertidumbre Al despertar Dios quiere Que el primer pensamiento Sea de confianza Por eso es necesario Tomar la Biblia temprano Ojalá Con los primeros pensamientos Para fortalecer La confianza Para nutrir La confianza Como una pareja Que se ama Nutre la confianza Preguntándose Cuando hay dudas Mira me están viniendo Estas dudas Esto es así No es así No es así Yo creo en ti Te tomo por la palabra Confío en ti Confío en tu palabra Pero cuál fue la respuesta Inmediata De parte de Dios A esa duda Que le vino a Israel El Señor se olvidó de mí Él lo respondió De esta manera Se olvidará la mujer De lo que dio a luz ¿Ustedes creen que una mamá Se pudo olvidar? Ah, miren Dar a luz Es un asunto Tan difícil Yo estuve en los tres Dos partos Y una cesárea De nuestras hijas Y vi La primera vez Yo sentí que Ivonne Se iba a morir ¿Para qué hablar? Como estaba la sangre Y todo eso Y ver que pujaba Y pujaba Y no salía Y ya no tenía fuerza Para pujar Y yo al lado de ella No sabía qué hacer Solamente orar Y ánimo Y ánimo Y puje Porque uno no hace nada En todo eso hermanos Que inútiles Es uno como papá Que es la mamá La que se lleva eso Y después de ese dolor De dar a luz De parir Como se dice ¿Verdad? Normalmente ¿Se olvidará Esa mamá De esa hija O de ese hijo? Miren yo conocí En El Salvador O en Honduras Fue no me acuerdo Porque en los dos países Hay maras Y capturaron Al cabecilla A un muchacho De 17 años 20 años Cabecilla De las maras Y lo entrevistaba El periodista Y el muchacho Haciendo señas Decía Yo he matado a 20 Yo he matado a 20 O sea Él lo decía Ufanándose De que tenía 20 asesinatos Porque más importante Más estatus Le da Mientras más crímenes Cometen Es una mentalidad diabólica Y entonces Entrevistaron Después a la mamá ¿Y qué opina usted De su hijo? Es inocente Es inocente La mamá Para ella Era inocente El hijo Y el mismo hijo Confesando que había Matado a 20 Pero la mamá Es inocente Es inocente Porque es muy difícil Que una madre Que ha parido Se olvide de una hija Se olvide de un hijo Pero podría suceder Y Dios lo reconoce No hay imposible Se olvidará la mujer De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo De la hija De su vientre Miren Dice el Señor Aunque olvide ella Aunque pudiera suceder Que esa madre Que parió con dolor Se olvide de sus hijos De sus hijas He aquí Yo nunca Me olvidaré De ti El amor de Dios Es más poderoso Que el amor de una madre Aunque Elena de Juay Comenta En el hogar cristiano Que lo más Semejante Al amor de Dios En la tierra Es el amor de una madre Porque es incondicional Las mamás aman Aman igual Los papás Somos más condicionales Pero las mamás Aman igual En las buenas Y en las malas Los papás Tenemos que aprender He aquí Que en las palmas De las manos Te tengo esculpida Esculpida No te olvidaré No me olvidaré De ti ¿Por qué? Porque te tengo esculpida En las manos Me costaste mucho Para dejarte ir así Nada más Esta mañana Quiero que cuando termine El culto Cantemos Y nos vayamos Y nos despidamos Y mientras usted va A su hogar Y pasa esta tarde Recuerde Que usted es Un tesoro precioso De Dios Y que en las palmas De las manos De Cristo Está esculpida Tu salvación Tu valor Tu autoestima Debe estar puesta En esas palmas Ese es tu valor Vales la sangre Y la vida Del hijo precioso De Dios Que te ama Dios No nos olvida Dios le respondió Utilizando el ejemplo De una madre ¿Qué actos Está dispuesta A realizar una madre Por sus hijas? ¿Qué acciones Está dispuesta A hacer un padre Realizar por sus hijas? Yo vi un papá Quedarse en una reunión De comisión De nombramientos Que generalmente Son largas Desde la mañanita Que empezó Hasta que terminó Al mediodía Horas de horas Sentado en el carro Esperando a su hijo Ese papá Con eso Que hizo Él no sabe Pero se ganó Todo mi respeto Todo mi respeto Los jóvenes Necesitan el amor Necesitan ser amados Aunque a veces No entienden El amor del papá Aunque a veces No aceptan El amor del papá Hay jóvenes Que no Tienen sus diferencias Con los padres O con el papá Pero que sacrificios Está dispuesto A hacer un papá Por sus hijos Por sus hijas En cosas pequeñas Y en cosas grandes Solo ustedes Tienen la respuesta Por los que son padres Entienden mejor Dijo Jesús A los padres Y madres Si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas cosas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre celestial Dará buenas cosas A los que le piden Ustedes que son pecadores Egoístas y malos Porque así somos Sin embargo Le dan cosas buenas A los hijos Tienen buenos deseos Para sus hijas Y sus hijos Cuanto más Vuestro padre celestial Le dará Buenas respuestas A los que le pidan A él Y clamen en oración En la oración Del padre nuestro Jesús nos recuerda Que debemos tener presente Que en los cielos Tenemos un padre Que está atento A las oraciones Y necesidades De sus hijas Y de sus hijos Así lo afirmó El rey David Cercano está Jehová A todos los que le invocan ¿A quiénes se acerca Dios? A los que le invocan A los que le invocan Cumplirá el deseo De los que le temen Oirá a sí mismo El clamor de ellos Y los salvará Jehová guarda A todos los que le aman Es cierto No estamos exentos De ser probados Pero debemos Mantenernos firmes En nuestra posición Y hacer ondear La bandera De nuestra fe La bandera De nuestra confianza En el amor del Señor Porque yo Jehová No cambio Esa es su promesa Dios te ama Vete a tu casa El día de hoy Pensando Dios me ama Y cualquier cosa Que yo haga La haré En respuesta A ese amor Nada más Responde al amor de Dios Nada más No hay otra obligación Que te mueva Más que Tener presente Soy amada Por Dios Soy amado De Dios Elena de Juay Comenta De todos los dones Que el cielo Puede conceder A los hombres y mujeres La comunión Con Cristo En sus padecimientos Es el mayor cometido Y el más alto honor Como el de Juan Ni Enoch El que fue trasladado Al cielo Ni Elías El que ascendió En un carro de fuego Fueron mayores O más honrados Que Juan el Bautista Quien murió En la soledad De un calabozo A vosotros Os es concedido A causa de Cristo No solo que creáis en él Sino también Que padecáis Por él Aprovechen sus hijos Que están pequeños Y disfrútenlos mucho Porque ya cuando Empiezan a crecer Empiezan a tomar Sus propias decisiones Tienen sus propias ideas Y algunos Cuando se casan Algunos Se olvidan De ir a visitar A papá y mamá Están tan ocupados Esto se los digo Por comentarios Que algunos papás Me hacen a mí Estamos sufriendo El síndrome Del nido vacío Se fueron los hijos Pastor Y aquí estamos solos Y no los vienen A visitar Bueno Unos se fueron Para Guanacaste Y otros están viviendo En Cartago Es más difícil Yagad No nos olvidemos De nuestros padres Manifestemos amor Por esta razón Para terminar Pedro escribió Amados Si alguno de ustedes Está sufriendo una prueba De cualquier índole Amado No os sorprendáis Del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa Extraña Os aconteciese Si no gozaos Por cuanto soy Participante De los padecimientos De Cristo Difícil gozarse En las pruebas Pero si el Señor Padeció Y nos toca padecer Dice en vez de lamentarse Y extrañarse Que es esta prueba Que viene Más bien Digamos Gracias Señor Porque voy a crecer Y voy a madurar Espiritualmente A tu lado Sé que en medio De la prueba No estaré sola No estaré solo Porque tú No te olvidas De mí Y de los que aman Juan entendió La razón De su prueba Y dijo Es necesario Que él crezca Pero que yo Mengüe Por eso Que estoy pasando esto Porque es necesario Que él crezca El Mesías Que había preparado El camino El Mesías Que él había anunciado El que venía Detrás de él Ahora estaba allí Entonces ahora Él tenía que Hacerse a un lado Y desaparecer Para darle lugar A que El Mesías Creciera Entendió la labor Entendió su ministerio Y aceptó La voluntad del Señor Donde estaba Humildemente Aceptó la voluntad De Dios Como también La aceptó El Señor Jesucristo Cuando oraba En el Getsemaní Diciendo Padre Todas las cosas Son posibles Para ti Yo lo sé Lo he experimentado Aparta de mí Esta copa amarga Más no sea Como yo quiero Sino como tú Ambos habían cumplido La misión de su vida La misión que Dios Les había encomendado A los dos La misión de Juan Preparar el camino Para la manifestación Del Mesías Lo hizo Cumplió Y la de Jesús Que dijo Consumado es Yo te he glorificado En la tierra He acabado La obra Que me diste Que hiciese Ni Juan Fue abandonado En la cárcel Al final de su ministerio Porque Jesús Le mandó a decir Con hechos Que él era El que había de venir Juan aceptó La voluntad de Dios En ese lugar Ni Jesús Fue abandonado En la cruz Al entregar su vida Por todos nosotros Como Jesús Debiéramos confiar Siempre Y decir No estoy solo Porque el Padre Está conmigo No podemos vivir Un momento Sin su presencia El enemigo Sabe cuando empezamos A hacer a un lado A nuestro Señor Y allí está él Listo para envenenar Nuestra mente Con sus malvadas sugestiones Para que perdamos La firmeza Pero el Señor Desea Que momento Tras momento Moremos en él Oremos Padre nuestro Perdónanos Si hemos dado lugar A las dudas Perdónanos Por nuestra humanidad Pero confírmanos En la verdad presente Confírmanos En el camino Que hemos vivido Confírmanos Con manifestaciones De tu amor Más allá Del calvario Responde A nuestras oraciones Y bendice A tu iglesia Del roble Prosperanos En estas dos semanas De conferencias Bendícenos Señor Y bendice A cualquiera Que esté aquí Con una carga En su corazón Sea joven Sea adulto Sea niña Sea niño Si alguien Si alguien Lleva una carga Vino con dudas Con temores Te ruego Señor Que tú Puedas sembrar La confianza En tu amor En ese corazón Confiar Como dice Tu palabra Que el niño Aunque fuere viejo Si se aparta Del camino Al final Regresará Porque la siembra Ya se hizo En el nombre De Jesús Amén Feliz sábado Vamos a cantar El himno Y nos vamos Puestos en pie Mis hermanos Vamos a cantar El himno Número 420 Nunca desmayes En el afán Dios cuidará De ti Himno Número 420 Cantemos Nunca desmayes En el afán Dios cuidará De ti Sus fuertes Alas Te cubrirán Dios cuidará De ti Dios cuidará De ti Pelando está Su tierno amor Si cuidará De ti Dios cuidará De ti En duras pruebas Suena aflicción Dios cuidará De ti En tus conflictos En tus conflictos O en tentación Dios cuidará De ti Dios cuidará De ti Pelando está Si cuidará De ti Dios cuidará De ti De sus riquezas Te suplirá Dios cuidará De ti Dios cuidará De ti Dios cuidará De ti Dios cuidará De ti Si bien Si bien Si bien en pruebas Si cuidará Si cuidará De ti Amén 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 Yo había salido De todos De todos los flancos De todos los flancos Y cualquier debilidad Cada uno A casa Bendice De esta iglesia Preciosa En el nombre De Jesús Te lo ruego Amén Feliz sábado Dios les bendiga Amén Amén Amén